Presuntas irregularidades en un convenio en el año 2016 llevó nuevamente al alcalde Darío Echeverrias a los estrados judiciales, a la secretaria de Desarrollo Socioeconómico de ese entonces, Jenny Ruiz Díaz, y al contratista Ezequiel Matus. El mandatario local aseguró que su acusación se debe al cargo que él ocupa. No, pero es que ahí no se ha presentado, la fiscalía no presentó en ningún momento niños fantasmas, y la culpa que tiene el alcalde es por ser alcalde exclusivamente, porque no hay ninguna acusación contra el alcalde. Entonces, la única es que, porque yo soy el alcalde, entonces tengo que responder por lo que hagan todos y cada uno de los funcionarios. En la administración se hacen 3.000 contratos diarios, anuales, entonces yo tengo que responder por todos y cada uno. Echeverria espera que sus abogados hagan una buena defensa, porque las pruebas de los mencionados niños fantasmas no fueron presentados, según él, por la fiscalía. Ahora viene la oportunidad de nuestros abogados defendernos, entonces, pero contra Darío Echeverria y solo y exclusivamente porque es él el alcalde, y entonces yo tenía que responder, o debo responder, claro que uno tiene una defensa política, pero en los temas administrativos, pero tampoco, dentro del proceso no hay nada. Mire que hablaba de niños fantasmas, no aparece ninguno, y ya terminó la intervención de la fiscalía, y se hablaban de otros temas, entonces no sabemos de dónde. Agrega que siempre ha sido respetuoso con las decisiones de la justicia y que en medio de este proceso de imputación de cargos está tranquilo. Yo salgo muy tranquilo y lógicamente, insisto, respeto siempre todas las posiciones de nuestra justicia, pero salgo mucho más tranquilo. El alcalde también está a la espera de la decisión del juez en segunda distancia por el proceso que se adelanta, por algunas irregularidades que se habrían presentado durante su revocatoria.